la mente puede llegar a producir más de 90 mil pensamientos al día para que tengas una idea si un día tiene 86 mil 400 segundos en total y nos mantenemos despierto una media de 16 horas que son 57 mil 600 segundos esto quiere decir que tenemos más de un pensamiento por segundo pensamientos de todo tipo recuerdos imaginaciones interpretaciones juicios valorativos análisis planes decisiones deseos miedos preocupaciones todo sucediendo a una velocidad vertiginosa sin embargo tener tantos pensamientos no es el problema el problema es el llamado pensamiento descontrolado esta tendencia de la mente a ir de un lado a otro de forma frenética imagina que tienes a dos perros sentados junto a ti uno a cada lado los dos perros están mirando un delicioso hueso que tienes en tu mano mientras se le cae la baba de repente lanzas el hueso bien lejos y uno de los perros sale corriendo a por él instantáneamente pero el otro permanece a tu lado no se mueve aunque también tenía el deseo de comerse al hueso tanto como el otro perro que salió corriendo no se deja llevar ciegamente por los estímulos sigue teniendo impulsos de su naturaleza pero puede dominarlos porque ha recibido entrenamiento algo muy parecido sucede con la mente puedes entrenar a tu mente para que no salga corriendo descontroladamente detrás de todos los pensamientos los deseos e impulsos y lograr este dominio mental es mucho más sencillo de lo que crees el pensamiento descontrolado es un extravío de nuestra tendencia natural al pensamiento y sólo nos agotan nos agobia y nos quiebra no es el estado natural de la mente lo natural es que los procesos de pensamiento sean estructurales y controlados no caóticos y reactivos entonces cuál es la causa de tu pensamiento descontrolado de dónde surge porque cuando la mente se convierte en una jaula de grillos tú no puedes controlar tus procesos de pensamiento la respuesta de acuerdo a la ciencia es clara todo sucede porque tu atención es muy débil tu capacidad para enfocarte y mantener tu atención en donde tú decides es escasa y muy limitada no es que tu mente piense mucho tu mente piensa lo mismo que la mente de cualquier otra persona el problema es que no tienes ningún control consciente sobre tu atención por eso cada vez que tu mente genera pensamientos te arrastran si quieres salir del pensamiento descontrolado y recuperar el dominio de tu mente tienes que entrenar tu atención tienes que aprender a dirigirla para que cuando la mente lance sus huesitos tú no salgas corriendo a por ellos sin control el entrenamiento mental más poderoso que existe es el entrenamiento de la atención puede que hayas oído eso de que allá en donde pones tu atención pones tu energía pues es exactamente así la atención es el mecanismo cerebral que pone en movimiento tu energía mental y tu energía corporal el acto de centrar y enfocar tu atención es un importantísimo proceso biológico que conecta funcionalmente las neuronas que están dispersas en la corteza cerebral y el tálamo reunifica tus reservas cognitivas promueve la creación de nuevas conexiones neuronales incluso favorece el crecimiento de nuevas neuronas en tu cerebro lo que se conoce como neuro génesis pero lo más interesante es que tu atención es sobre todo el mecanismo que permite que emerja tu conciencia cuando tu atención se enfoca en algo te vuelves consciente de ese momento así que si quieres volverte un ser más consciente tienes que entrenar tu atención tienes que aprender a dirigirla de forma intencional y voluntaria y muy poca gente tiene dominio sobre su atención los datos clínicos muestran que cada vez tenemos menos capacidad para enfocar y dirigirla y es normal porque vivimos en una sociedad que fomenta la dispersión no la concentración atendemos a muchas cosas pero lo hacemos por períodos muy cortos de tiempo en unos pocos segundos el cerebro recibe miles de estímulos como por ejemplo cuando vamos deslizando el dedo hacia abajo en nuestro teléfono y la atención apenas se detiene sobre esos estímulos así que el cerebro va asentando las bases neurológicas de la dispersión y fomentando una mayor neuro rigidez con la que cada vez nos cuesta más enfocarnos y la consecuencia de esto es que nos estamos volviendo más agitados inquietos y reactivos nuestro cerebro está biológicamente diseñado para moldearse y reconfigurarse en función de todo lo que hacemos con mayor frecuencia si tú constantemente mueves tu atención de estímulo a estímulo de forma frenética tu atención se debilita como si fuera un músculo que se vuelve flojo y ahí es cuando el pensamiento descontrolado cobra fuerza en tu mente y aparecen las tormentas mentales al no tener control sobre tu atención te vuelves ese perro que se va detrás de todos los huesos que la mente lanza y la mente lanza muchos muchos huesos como ya hemos visto así que acabas destrozado por dentro pero puedes cambiar esto puedes recuperar el dominio consciente de tu mente para ello debes comenzar a poner nuevos hábitos cotidianos que empiecen a crear rutinas mentales más saludables como hemos dicho en principio debes volverte un observador de lo que tu mente está pensando esto automáticamente te hará tener atención sobre tus pensamientos lo que te llevará a tener mayor conciencia y control de tu mente esta técnica de meditación está definida como mindfulness que quiere decir atención plena y ahora que ya sabes cómo operan tus pensamientos ponte en acción y comienza entrenar a tu mente